Intro Saludos chicos y chicas soy su amigo el faraón y el día de hoy les traigo información sobre lo peor que le pudo haber pasado a sin seya y hablo de la versión light action hecha por estados unidos, parece que los gringos han decidido mantener la tradición de arruinar todos los light action de animación japonesa que han caído bajo sus garras, a diferencia de lo que está haciendo Netflix correspondiente a la serie de Cowboy Bebop y One Piece. Dando referencia a esto vemos que el actor que interpretará a seya, Makenryu Arata hará un excelente trabajo y sobre todo al menos tenemos un asiático en la película de los cabel zodiaco o tal vez algunos más. Sean Bean será Alman Kido, es en serio, no podrían hacerlo más gringo y quitándole el apellido Kido, el personaje original se llama Mitsumasa Kido, pero como pasó en Death Note versión Netflix parece que cambiarle esos nombres y hacerlos gringos les encanta a los hollywoodenses. Según rumores mencionan que los cambios de nombre es porque la versión norteamericana tiene un nombre totalmente diferente, así como nosotros conocimos a Tsubasa como Oliver, pero podría ser una modificación ya una vez llegando a tierras latinas, aún no hay nada seguro, sería una apuesta al 50%. Diego Tinoco interpretará a Nero de Phoenix, o sea, el personaje se llama Iki. Como verán algunos personajes les he pintado el cabello y las cejas para hacer referencia al personaje que van a interpretar. Famke Jensen interpretará posiblemente a Shina de Ofuku o a Marin de Aguila, todavía no hay una respuesta exacta de qué personaje interpretará o si será algún personaje que haya sido inventado e incluido directamente en el live action de Saint Seiya. Nick Stout podría interpretar a algún caballero dorado, en mi opinión le quedaría bien Saga de Géminis. Este actor fue conocido por haber interpretado a John Connor en la tercera película de Terminator, pero de ahí para el real no recuerdo haberlo visto en alguna otra película importante. Mark Dacasco podría interpretar a algún caballero dorado, entre las posibilidades que le veo sería Dojo de Libra o Aldebaran de Tauro, no es muy seguro cuál de los dos llegue a interpretar o también podría ser algún otro caballero de bronce o plata, ya dependerá del tipo de historia que nos incluya a Hollywood, ya que esta película irá directamente a los cines, quién sabe si llegue a los streamings. Madison y Seymann interpretará a Siena, o sea, ¿qué tipo de nombre es Siena? ¿Era tan fácil dejar el nombre Saori? Pero les menciono, no podemos cantar victoria de que vaya a ser un total asco, podrían reivindicarse si realizan el cambio de los nombres, y no tanto si realizan el cambio de los colores de cabello como yo lo hice en las imágenes, les menciono que estas imágenes corresponden a la página de Facebook de Next Dimension, yo únicamente les realice algunos colores de cabello, también tenemos algunas imágenes nuevas correspondientes al film, supuestamente la película ya terminó de grabarse, y poco a poco nos irán dando novedades del asco que han de haber realizado, pero al menos esta imagen me hace percatarme de que la película podría ser aceptable hasta un 10% al menos en el principio, sella de Pegaso, con su clásico atuendo de entrenamiento, y bueno podríamos decir que este sería el coliseo de Grecia, o tal vez alguna arena de entrenamiento diferente, ya que construir un coliseo aunque sea únicamente para una película de mal presupuesto y tan horrenda, sería bastante complicado. Este otro personaje que vemos en la imagen en blanco y negro, lo podríamos definir como China de Fuoco o tal vez Marin de Águila, no se sabe todavía, pero aquí sería muy difícil distinguir que personaje interpreta hasta que nos den más detalles. Mi impresión sobre el elenco, nada buena, la única diferencia o aceptación de mi parte serían a los actores que eligieron para hacer a Seiya y Athena, los demás no les tendría muy buena fe, y menos tratándose de un guión adaptado por estadounidenses. Sobre la supuesta intervención del maestro Masami Kurumada, parece que no la hay, no se obtuvo algún tipo de conexión tampoco con Toei Animation, con el maestro Kozo Morishita, que fue uno de los encargados de hacer lo que es Seiya en la actualidad, y pues qué decir tampoco de la banda instrumental, seguramente ellos lanzarán su propia banda sonora, y podría ser un total desastre. Esta sería la tercera película incluida en los desastres hollywoodenses que han sido adaptaciones de sus versiones del manga y anime, parece que Hollywood no ha entendido cómo se realiza un live action japonés, a diferencia de lo que ahorita está haciendo Netflix con Cowboy Bebop y también con One Piece, supuestamente también realizarán un buen trabajo con Yu Yu Hakusho, pero hasta no ver, no creo, y también hasta no escuchar. Todo parece indicar que Hollywood nos hará enojar a todos los fanáticos de hueso colorado de los caballeros zodiacos sin Seiya, al grado de que posiblemente las alas en Latinoamérica estén desiertas. Recordemos que los países donde hay más fanáticos de los caballeros zodiacos, a excepción de Japón, sería Francia, Italia, España, Brasil, México, entre otros países de lata. Así que latinos, a esperar todavía más novedades sobre lo que va a pasar con el live action de Sin Seiya, los caballeros zodiacos. No podría indicarles si iré a verla o no todavía, hasta ver un poco más de novedades sobre quién será el caballero de Andrómeda, el caballero del dragón o el caballero del cisne. Si les cambian los nombres también, y me entero que en cuestión de las voces también les cambiaron los nombres para América Latina, ahí sí, sería un no rotundo en ver la película en cines, y como persona únicamente curiosa, tal vez me vaya a la pilatería, pero no es una invitación para que se haga eso, siempre y cuando realicen una buena adaptación filmica de uno de los animes y mangas de culto que generaron expectativas en los años 90's y lo siguen haciendo hoy en él. Esperando que el video haya sido de tu agrado y no haya sido tan desgarrador como esto, le tengo un mensaje a los directores de Hollywood que a continuación les dejaré al final de este video. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima, y en mi caso el día de hoy no sentí el poder del cosmos, más bien sentí que me desmayaba al ver tal noticia. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Si te gustó el video dale like, no olvides comentar y compartir, también recuerda seguirme en mis páginas y redes sociales, los links te los dejo en la descripción de este video. Recuerde todos y nos vemos hasta la próxima, y tú, ¿has sentido alguna vez el poder del Cosmos?